Hola amigos, bienvenidos al reporte semanal de RuPaul's Drag Race Noticias Episodio 23 Esta semana Onyaina recibió un correo electrónico de World of Wonder en el que le recordaban que hace algunos años ella firmó un acuerdo de no divulgación que aún es válido por esto le dicen que debe tener mucho cuidado respecto a lo que comentan sobre el show debe mantenerlo en completo secreto o se puede meter en grandes problemas con la productora Ador Delano da un pequeño adelanto de su segundo álbum Se trata más de mi vida después de Drag Race he tenido giras y cosas por el estilo así que es un poco más sofisticado y real cosas más humanas que le pasan a la gente esperamos que sea fácil identificarse con él no tiene ninguna prisa para terminar su producción número 2 esta vez era un álbum doble que va a contar con 22 canciones ahora está en la mitad de su producción realmente sorprendente dado a que ha tenido un año absolutamente loco de enero a mayo hice una gira por eeuu una por reino unido una brasileña y una gira por australia y además un recorrido por europa necesitaba dormir a pesar del horario de trabajo la concepción lenta del álbum es para que Delano pueda tomar tiempo para ganar más experiencia de vida quiero experimentar más cosas para poder escribir quiero que sea muy real así que quiero esperar y ver qué pasa queremos un poco de música divertida también Carmen Carrera habla sobre su familia su trabajo y su participación en Ricky and the Flash con la revista Glamour la modelo y actriz transgénero Carmen Carrera ha sido durante mucho tiempo una pionera de la cultura pop en las pantallas chicas de los Estados Unidos iluminando el circuito desde el reality show RuPaul's Drag Race y probando también en las aguas de The Bold and the Beautiful este viernes Carrera debuta en su primer papel no transexual en una película junto a Meryl Streep como estilista principal en Ricky and the Flash ella se sentó para hablar de su momento en la pantalla gigante así como de su familia sus pensamientos sobre sí misma el movimiento transgénero y mucho más así que no se pueden perder la más reciente edición de la revista Glamour que ya está disponible para que puedan encontrar esta entrevista con Carmen Carrera es todo por ahora recuerden suscribirse al canal para tener todas las actualizaciones diarias búsquenos en Facebook como RuPaul's Drag Race Noticias no olviden dar me gusta al video compartirlo un abrazo besos y hasta la próxima a